Escuchaba usted ya, está la maestra Yoli Dabey Alvarado de la Cruz con nosotros y es que viene un evento importante que se va a llevar a cabo aquí en Villahermosa y viene a comentarnos al respecto. Yoli, cuéntanos por favor. Así es, Emanuel. Efectivamente, tenemos el honor en Tabasco de ser sede de la decimoprimera Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas. Este es un evento que organiza la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en conjunto con el Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Por qué es importante este evento? Es muy importante porque va dirigido no solamente a abogados, sino también a académicos y a cualquier persona que se interese en diversos temas en materia de justicia constitucional. Este evento tendrá verificativo el próximo 22 y 23 de septiembre en el auditorio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El programa está diseñado para que el primer día, que es el jueves 22, iniciemos con la inauguración a las 9 de la mañana. Bueno, posteriormente tendremos dos mesas de análisis. La primera con el tema ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad por los tribunales y estatales y una mesa número dos consistente en el examen de proporcionalidad en las sentencias constitucionales estatales. ¿Va dirigido a quienes específicamente? Veo que estas mesas son muy técnicas. Sí, de alguna manera pueden tomarse los temas como técnicos. Sin embargo, en primer lugar, evidentemente va orientado hacia abogados, académicos, especialistas en la materia. Pero también, por supuesto, es importante que también puedan acudir personas que simplemente se interesen por conocer cuáles han sido los criterios de aplicación de estas nuevas figuras en materia constitucional. Y me explico brevemente y del por qué pudiera ser el interés para los ciudadanos. Conforme a la reforma constitucional de 2011, los tribunales de nuestro país, no solamente los tribunales electorales, tribunales en materia civil, mercantil, penal, estamos obligados a preponderar los derechos humanos al momento de resolver cualquier situación que esté sometida a nuestra jurisdicción. Por lo tanto, actualmente existe la obligatoriedad de que en caso de que exista alguna norma que sea contraria a los derechos humanos o los restringa, los restringa, perdón, el juzgador tiene la potestad de inaplicar esa norma. Entonces, actualmente los tribunales en las diferentes entidades federativas de nuestro país hemos venido ya haciendo uso de este control difuso de convencionalidad y resolviendo asuntos de carácter particular y en el caso de nosotros de interés público a través de los asuntos electorales en los cuales hemos hecho efectivo este mandamiento constitucional. Bien, habrá también otras actividades. Cuéntanos, por favor. Así es. El día siguiente tenemos tres mesas de trabajo. La primera con el tema aplicación del principio pro persona. La segunda tutela judicial de los derechos políticos de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Y concluimos con la última mesa que se denomina las restricciones constitucionales a los derechos humanos. Cabe mencionar que estaremos como ponentes de estas mesas a magistrados de la actual Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación. Estarán con nosotros también participando como ponentes los tres magistrados que integran la Sala Regional de Jalapa. Tendremos también la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León. Bien, pues, de primer nivel, Yolinda Bey. Así es. De hecho, también estará una académica, la doctora María Teresa Segada, de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. También contaremos con moderadores, como lo es el doctor Jorge Abdo Francis, destacado académico, investigador de nuestra alma mater, al igual que el doctor Alfredo Islas Coli. Por lo tanto, los ponentes, que en este caso están programados para que participen en estas mesas de trabajo, sin duda alguna nos harán reflexionar y harán aportes muy importantes en la materia. Muy bien, pues, qué interesante. Es el próximo jueves 22 de septiembre y viernes 23 de septiembre que se llevará a cabo este evento. Es la decima primera mesa redonda de justicia constitucional en las entidades federativas. Yolinda Bey, ¿con este evento te despides como presidenta del TED? Prácticamente es el último evento de esta magnitud que se programa dentro del periodo de dos años por el que fui electa magistrada presidente. ¿Concluyes el periodo? ¿Qué sabor te queda? Después de todo lo vivido, muy intenso, en algún momento fuiste señalada y objeto de críticas, de afirmaciones, de señalamientos. ¿Qué recoges de todo este periodo? Dos años ya. Pues me encuentro muy satisfecha porque efectivamente culminó el próximo 7 de octubre, el periodo de los dos años por el que fui electa magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, continúo en mi tarea como magistrada electoral, dado que mi periodo fue de siete años. Satisfecha porque me siento consciente del trabajo que se realizó por parte no solamente de la suscrita, sino de todo el equipo de trabajo del Tribunal Electoral de Tabasco. ¿Viviste de todo? ¿Valió la pena al final? ¿Lo volverías a hacer? Totalmente. Fueron tres periodos, el proceso ordinario, el proceso extraordinario y la elección de delegados, que se cuenta también como procesos electorales. Pero perdiste tu antigüedad en el Poder Judicial. Bueno, eso son partes de las cuestiones o circunstancias que a veces hay que vivir y las decisiones que se tienen que tomar. Salud. Evidentemente, como ya se ventiló oportunamente, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado solamente permite que sea un año que se otorguen estos permisos. Se me otorgó oportunamente por ese periodo y ante esa situación, pues evidentemente tuve que proceder a presentar mi renuncia. No te arrepientes. De ninguna manera, emmanuel, no me arrepiento. Creo que el compromiso que asumí desde el momento que tomé protesta en el Senado de la República, he hecho todo lo posible día con día para poder cumplirlo. Estuviste en el ojo del huracán con la anulación de la elección de centro. Fue un tema que todo mundo comentaba y los actores, sobre todo los afectados, se fueron con todo contra el tribunal, contra tu persona en particular, Yolida Bey. ¿Te trataron injustamente? Fue un episodio importante en mi vida personal y profesional. Creo que todos los tabasqueños conocemos cuál fue la historia y cómo se fueron suscitando todos estos hechos desde el momento que el Tribunal Electoral de Tabasco anula la elección. Pero también he sostenido que la historia siempre nos juzga y pone las cosas siempre en su lugar. Y lo que ya he visto después de este periodo de tiempo, pues nos permite concluir que realmente tanto la suscrita como el Tribunal Electoral de Tabasco tomó una decisión apegada a derecho. Que hubieron críticas, por supuesto, que hubieron descalificaciones, desafortunadamente las hubieron. Y creo que es ahí donde hay que trabajar. Creo que debemos de aprender a vivir en un estado de legalidad, de respeto a las instituciones, pero sobre todo, de sí discutir, sí cuestionar las decisiones que se puedan emitir por parte de las instituciones, pero pues no caer en este tipo de desprestigios personales. ¿Qué fue lo que más aprendiste de todo este proceso intenso? Amenazas, jaloneo, presiones, todo lo que se dio en el marco de la anulación de la elección de centro. Más bien confirmé que cuando como servidores públicos, como abogados, como magistrados, como jueces, resolvemos algo conforme a derecho, por más críticas, por más embates que uno tenga que enfrentar, siempre se va a mantener firme y con la cabeza en alto, sabiendo que uno ha hecho lo correcto. ¿Qué pendientes dejas? Yo podría mencionarte tal vez el asunto de la denuncia que iban a interponer por el trascendido de la resolución, recordarás que fue todo un tema también en su momento, eso no ha prosperado y ya han pasado varios meses. Bueno, eso queda prácticamente en proceso, nosotros en su momento sí presentamos esta denuncia para los efectos de que se iniciaran las investigaciones correspondientes, como todo proceso penal, evidentemente lleva sus etapas y actualmente se encuentra en substanciación. Simplemente el tribunal electoral queda a la espera de que pueda darse algún fallo en ese sentido. Ustedes investigaron de manera independiente a la autoridad, ¿saben qué fue lo que ocurrió? ¿Tienen alguna hipótesis de lo que pudo haber ocurrido ese día? No tenemos ninguna hipótesis, no nos corresponde a nosotros como tal especular sobre lo que pudo haber sucedido, por eso consideramos más viable dejarlo en manos de las autoridades competentes, quienes sí tienen estas facultades de investigación, para poder allegarse todos los elementos y poder dar un veredicto. Bueno, en este caso se están iniciando ya habiendo concluido todos estos procesos electorales con la etapa de análisis de todo lo que es nuestra normativa interna, los estatutos, el reglamento y la ley orgánica, a fin de adecuarlo a esta nueva realidad que fue la reforma político-electoral de 2014 y por supuesto ante la entrada ya de un sistema informático que recientemente fue entregado al Tribunal Electoral de Tabasco y que nos permitirá agilizar con mayor rapidez todos los procesos. Muy bien, entonces prácticamente te vas ahora en octubre de la presidencia, continuarás en el tribunal, pero no dejarás mayores rezagos ni pendientes. No, ningún rezago, todos los asuntos se están substanciando en tiempo y forma. Actualmente tenemos nueve asuntos porque cabe destacar también, el Tribunal Electoral no solamente resuelve asuntos relacionados con elecciones, sino con todos aquellos que tengan que ver con derechos políticos electorales. Por lo tanto, aún y cuando ya hayan concluido los procesos, siguen llegando demandas, impugnaciones en las cuales se demanda algún derecho de esta naturaleza y son los que actualmente nos mantienen ocupados. Recordemos el caso Juan Pablo de la Fuente que peleó por sus derechos políticos muy recientemente, ¿no? Así es, tal como este caso donde se aducía precisamente el hecho de una vulneración a su derecho de ejercer el cargo de diputado. Finalmente, de todas las denuncias que se presentaron en el tribunal y que fueron a la sala regional o a la sala superior, ¿cuáles son los números? ¿En cuántos les dio la razón a la sala Tabasco, al Tribunal Electoral de Tabasco, la sala regional o la sala superior? ¿Lo traes en mente? ¿Lo podrías comentar? Mira, de manera específica no lo traigo aquí, pero por supuesto en breve tiempo se dará a conocer a la ciudadanía porque se está trabajando precisamente sobre un informe real de cuál es el número de impugnaciones que se recibieron, se resolvieron y que fueron impugnadas y cuál fue el sentido definitivo que fue adoptado por los tribunales electorales. Es que eso vale mucho la pena para saber si el criterio es el mismo, el que se está usando en la sala Jalapa o en la sala superior. Por supuesto. Sin embargo, lo que sí puedo señalar en este momento es que fue la mayoría un alto porcentaje, arriba del más del 90% de las impugnaciones que fueron confirmadas por parte de los órganos superiores. En otras palabras, la coincidencia de la sala regional y de la sala superior con la sala local. Así es. Nada más te pongo un ejemplo de los que recuerdo en este momento de la elección ordinaria. Fueron cuatro revocadas y que fue simplemente por la cuestión de paridad de género en cuanto a la integración de los regidores de los ayuntamientos. Esto derivó de ciertas interpretaciones que existían en salas regionales y cuando la sala superior emite un criterio, bajo este se emiten las decisiones finales. En el caso de la elección extraordinaria, simplemente tuvimos esta revocación cuando nosotros habíamos considerado que no se actualizaban los elementos para poder admitir estas demandas. La sala regional considera que, bueno, que aunque había habido una irregularidad, en este caso en la designación de los representantes de los partidos actores, por el hecho de haberse otorgado por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el nombramiento bastaba para que el tribunal entrara a el análisis que al final de cuentas, el definitivo sí fue confirmado íntegramente tanto por la sala regional Jalapa como por la sala superior. Entonces, dejas buenos números. Totalmente. Y no solamente yo, reitero, es el trabajo de todo el equipo, el personal jurídico del Tribunal Electoral de Tabasco. Yolidave y Alvarado, muchas gracias por tu presencia. Estaremos muy pendientes de este evento que tendrás en próximos días. Al contrario, muchas gracias. Y solamente mencionar, para quienes estén interesados, pueden inscribirse. Dejo nada más dos teléfonos, 314-4798 y 312-4498, extensión 212. En este teléfono pueden realizar sus inscripciones para que se les pueda otorgar su constancia con valor curricular. ¿Tendrá algún costo? Sin ningún costo, la entrada es totalmente gratuita. Solamente se les pide, hagan su registro con la finalidad de asegurarles un espacio en este evento. Muchas gracias a la presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, la maestra Yolidaveya Alvarado, su presencia en telereportaje. Al contrario, Emanuel, muchas gracias. Y como siempre, agradeciéndoles mucho estos espacios que se ha brindado a mi persona y al Tribunal Electoral de Tabasco. Siempre interesante, Yolidaveya. Gracias. Muchas gracias. Y mucha suerte en todo lo que venga. Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Son las 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos a la pausa. Así trabajamos por tu seguridad. Vigilamos calles y avenidas con más de 600 cámaras.